Y el Pleno de la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para censurar al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Incluso, miembros de la bancada que impulsó el enjuiciamiento abandonaron el plenario a la hora de la votación. El juicio arrancó con la comparecencia del exministro. En casi dos horas de intervención dijo que su actuación al transferir 300 millones de dólares del Fondo de Reconstrucción de Manavilla Esmeraldas tras el terremoto, a gasto corriente, fue una transacción necesaria y urgente en un momento de complicación económica. Por cuanto mis cálculos fueron exclusivamente realizados sobre una base técnica para una gestión profesional en función de los más altos intereses del país. Que la ley lo facultaba y que esa transacción no significó mayor dificultad para el Fondo de Reconstrucción, pues el dinero fue repuesto de manera inmediata. Yo estoy aquí haciéndome responsable de mis actos, sean públicos, sean privados, yo estoy aquí para responder por aquello que hice. Y fue el momento de las interpelantes. Las legisladoras del bloque Creo acusaron al ministro de violar la ley y perjudicar a los afectados por el terremoto. Perjudicó a miles de damnificados del terremoto, quien aún claman por ayuda. Que la ley no le facultaba realizar esa transacción, que en eso se cometió un delito y que debía ser sancionado con la censura. El ministro incumplió sus funciones y no cabe duda de aquello. Llegó el momento de la votación y aquí se dieron las sorpresas. En un primer conteo la legislatura no lograba ni siquiera completar el quórum necesario para seguir sesionando. Es que minutos antes, los correístas habían abandonado la sesión y los mismos legisladores de la bancada de Creo que impulsaron este juicio desaparecieron del pleno. Minutos después llegarían dos legisladores más y se completó el quórum. 71 presentes. Se ordenó votar y apenas 61 votaron a favor y 10 se abstuvieron. En la sesión eran necesarios más de 90 votos para la censura. Esta no se logró. Acá se generaban las reacciones. El ministro ha sido salvado por los propios interpelantes, que no asistieron a la sesión. Lamentablemente, el accionar de los asambleístas a veces deja mucho que decir. Apresurada, una de las legisladoras que impulsó el juicio no quiso responder a la prensa. Ella se mostraba también sorprendida con la actuación de sus colegas de bancada, que a la hora del té la abandonaron. ¿Desde el mismo bloque les dejaron? No, no, en la tarde conversamos sobre cada una de las dudas que tengan. Muchísimas gracias. En horas de la tarde, en una segunda sesión, se registró un segundo intento para aprobar la censura. Tampoco pasó. Así, con sorpresas, el ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se libró de una censura política. En la Asamblea Nacional, informó Javier Gallo.